Nos encontramos con los moradores de Pueblo Joven Unido, los cuales se han reunido el día de hoy para poder realizar una ronda vecinal. No sin antes, el encargado de las juntas vecinales de seguridad ciudadana viene haciendo la repartición de mascarillas correspondientes. Este es un pack que se le está entregando con docenas de mascarillas quirúrgicas y también con dos mascarillas de tela. Esta entrega se hace con la finalidad de poder seguir resguardando la salud y la integridad de las personas debido a la pandemia del COVID-19. Antes de empezar esta actividad de rondas vecinales de seguridad ciudadana, se ha decidido realizar esta entrega para también poder, con todas las medidas de bioseguridad, realizar el traslado correspondiente por todo el área de Pueblo Joven Unido a empezar esta actividad. Por favor, primero hay que mantener la distancia. La enfermedad todavía está encima de nosotros. No podemos descuidarnos. A ver si atrás hacen caso. La ronda tenemos que realizarla con el distanciamiento social debido. Nosotros venimos a cuidar nuestras calles, pero no nos cuidamos nosotros. Y eso es un problema. Problema para toda nuestra familia. Ya estamos. ¿Por qué hay cinco chalecos? Los otros cinco chalecos. ¡Namá! Nosotros los tocados, pero todos los creen que no tienen, no tienen que trabajar. No, pero los... ¿Cada grupo no tienen diez? Cada grupo tiene diez. No tenemos diez, tenemos tres grupos. Son siete o cinco, hay otros que trabajan de dos por día y... Ya, correcto. ¿Las linternas? Tampoco. Ya, eso voy a conversar con los coordinadores, porque ellos tienen que dejar las linternas. En estos momentos se viene haciendo la recomendación correspondiente para poder contar con los implementos, pues a ellos se les otorga, como ustedes pueden ver, sus gorros, sus chalecos distintivos, también sus linternas y los pitos correspondientes para poder hacer las rondas vecinales. Es importante, debido a las incidencias continuas que se vienen suscitando en el distrito de Chancay, que las rondas vecinales presten el tiempo y el interés a luchar contra la inseguridad ciudadana. Señores, ¿cómo están haciendo ustedes sus rondas? ¿Cómo les va? Ahí está todo bien. ¿Hay algún problema? ¿Quieren cambiar de horario? ¿Quieren cambiar de horario? A ver, ¿querían hablar atrás? Por eso pregunto, ¿están bien con su ronda? ¿Está tranquilo el barrio? En el momento sí. En el momento sí. Más adelante, cambiame el horario. ¿Qué nos puede opinar de las rondas antes de que ustedes las hagan a lo que ustedes están saliendo? ¿Cómo ven su barrio? Tranquilo. La verdad, nos faltan más capacitaciones también para los vecinos. Eso nos está faltando. Lo más importante. Correcto. Vamos a programar para un día domingo, según lo que ustedes necesiten. Capacitación de qué es lo que necesitan. Por eso, vamos a escoger los temas para poder traer a los profesionales de las áreas para poder, ¿cómo se llama? Que ellos les vean esas capacitaciones a ustedes. Así como se trajo de los bomberos, ¿no? De la misma forma, podemos traer a distintas especialidades. No solamente los bomberos. Podemos traer psicólogos, podemos traer abogados. Eso depende de la necesidad del pueblo. Necesitamos la presencia de todos para que el profesional se sienta grato al presentarse ante ustedes. ¿Sí? Eso entra todo dentro de la seguridad ciudadana. Si el pueblo lo necesita, nosotros se los podemos proporcionar. Es un traslado muy importante el que se viene dando gracias a la coordinación del Coordinador Distrital de Seguridad Ciudadana con el Coordinador de Juntas Vecinales. ¡Nos queremos violencia! ¡Solta la secuencia! ¡Nos queremos violencia! Muy bien, vemos el desplazamiento de la población. Llegamos a un punto un poco alejado que comprende de los espacios de esta nueva población constituida. Ellos han acarreado el nombre de Pueblo Joven Unido y realizan la ronda correspondiente. Ahí, como pueden ver al fondo, están todavía sin alumbrado. También están cerca ya del cerro de la zona norte. Y también tenemos el compromiso de las madres que vienen con sus niños. No los dejan solos. Sabemos que todos estamos atravesando a nivel nacional problemas con los menores de edad. Y las madres toman ello también y vienen en compañía con sus niños. Y muy aparte, haciendo una concientización con ellos sobre el trabajo de lo que viene siendo la seguridad ciudadana. ¿Los demás seguidores? Sí, somos ya, como se llama, representantes de Juntas Vecinales. Nosotros todos los miércoles hacemos esta ronda, ¿no? De acuerdo a nuestros urgentes que nos mandan. Así es. Importante, invoque a las demás Juntas Vecinales que sigan realizando este tipo de labores. También le recomendamos a todos los Juntas Vecinales que sigan realizando estas actividades para la seguridad de ciudadanía, ¿no? Así es. Y repítanos el lema muy fuertemente, el lema de seguridad ciudadana. Junta Vecinales de Juntas 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 Vecinas de Juntas Vecinales de Juntas Vecinales de Juntas Vecinales Policía Comunidad, justa por la Seguridad, ¿cómo está la moral? ¡Muelto! Palmas compañeros.